Con solo 19 años, Nair Galarza se convirtió en la mujer más joven condenada a cadena perpetua en Argentina. Es el de condenar a Nair Mariana Galarza a la pera de prisión perpetua y accesorias legales. Un tribunal la encontró culpable del crimen de su novio, Fernando Pastorizo, ocurrido a la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Ambos vivían en esa ciudad. El joven de 20 años fue atacado a traición. Recibió dos balazos. El primero por la espalda, el otro de frente, casi a quemar ropa. El arma usada era del papá policía de Nair. Ella quedó filmada alejándose del lugar del homicidio. La historia parece simple, pero no. Hay mil y un detalles que hacen de esta historia, además de una tragedia, un apasionante caso policial en el que aún se debaten pericias y versiones. En este Archivo Messi vamos a hablar de las tres Nair, la asesina más famosa de las últimas décadas. Nair Galarza cambió constantemente las versiones sobre cuál fue su participación en el crimen de Fernando. Empecemos por el principio. Fernando Pastorizo fue asesinado la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en el barrio Rocamora de Gualeguaychú. Su cuerpo estaba tirado junto a su moto. Tenía dos balazos. No había ninguna señal que indicara que había sido víctima de un robo. Pocas horas después del homicidio, Nair, la novia de Fernando, fue llamada a declarar como testigo. Entre llantos contó que se había enterado de lo ocurrido porque la mamá de Fernando la había llamado por teléfono. Dijo que ella no estaba con Fernando al momento en que lo balearon. Es más, sostuvo que estaba en su casa. Pero varios testimonios y el registro de una cámara de seguridad en la que se la ve caminando hacia su casa, terminaron desmintiéndola. La noche siguiente confesó. No dio detalles claros. Sí se ocupó de decir que ni su mamá ni su papá tenían nada que ver. Dos semanas después amplió su declaración indagatoria y contó una versión totalmente diferente. Dijo que ella había disparado, pero accidentalmente, con la pistola de su papá, que era policía de Entre Ríos. Pero dijo que la pistola 9 milímetros reglamentaria la había tomado Fernando de arriba de la heladera de su casa. Por eso sostuvo, se fue del lugar dejándole herido. Quería volver a su casa, dijo, para devolver el arma y que su papá no tuviera problemas. A esa altura, Nair ya estaba presa en la comisaría del menor y la mujer de Gualeguaychú. Y el juez de instrucción, el juez de garantías, le había negado la prisión domiciliaria. Por la extrema repercusión del caso, el juicio llegó muy rápido. Apenas seis meses después del crimen. Fue un juicio corto. Empezó el 4 de junio de 2018 y la sentencia se leyó el 24 de julio, un mes y medio después. Para entender por qué la condenaron, nada más exacto que la acusación fiscal que los jueces incluyeron en la sentencia. Palabras más, palabras menos, la acusación dice lo siguiente. Que el día 29 de diciembre del año 2017, en un horario indeterminado, pero antes de las 5.18, iban en moto, pastorizó adelante, al volante, Nair atrás y ya extrajo de entre sus prendas el arma de fuego y le disparó a Fernando. Él cayó herido y Nair le efectuó un segundo disparo, con la clara intención de matarlo. Nair insistió en que todo había sido un accidente. Pero el dictamen fiscal, que describía cómo fueron los disparos, la desmintió. Durante las dos horas que duró su declaración ante el tribunal, Nair cambió algunos detalles de su historia. Nuevamente cambió su versión. Esta vez puso el énfasis en que Fernando la acosaba, le pegaba y la amenazaba. Nair decía que era una zorra, una desesperada. Después se puso más agresivo, porque yo le contestaba. Y me empezó a sacudir, a empujar, me quedaron varias semanas. A todo alrededor de la mano de abajo y de arriba, me quedó violeta. Los jueces no le creyeron que fuera víctima de violencia de género. La pericia balística terminó por derrumbar la versión de que todo había sido un accidente. Nair había querido matar a la fama. En el juicio fue fundamental el testimonio de un remisero. Un hombre que al pasar por ahí, vio a Pastor hizo tirado con la moto encima. Cuando estoy entrando a la calle Avellaneda, escuché un estruendo. Sigo conduciendo porque para mí había sido un cohete, un petardo. Cuando llego al lugar, miro hacia mi izquierda y veo un muchacho, una persona tirada en una moto y otra persona al lado de esa otra persona que estaba tirada. Y seguí mi camino a terminar mi pasaje. Y cuando vuelvo, esa persona que estaba en la moto tirada en el piso y la otra persona ya no estaba. El de condenar a Nair Mariana Galarza abre el delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja a la pera de prisión perpetua y accesorios legales. Así, Nair Mariana Galarza, 19 años, estudiante de abogacía, hija de Marcelo Mariano Galarza y Fabiana Cro, sin antecedentes penales, se convirtió en la mujer más joven condenada a prisión perpetua en la historia de la justicia argentina. La sentencia fue confirmada primero por la Cámara de Casación de Concordia y luego por el Supremo Tribunal de la provincia de Entre Ríos. Actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso de queja. El recurso de queja es un instrumento que tienen las partes, en este caso la defensa, para ir a una instancia superior cuando le dijeron que no tiene razón. Es en la corte donde las tres Nair terminaron desplegándose. La asesina condenada, la víctima de violencia de género, presentada en la queja con la que los defensores pretenden dar vuelta el caso, la joven con trastornos mentales que impulsan las últimas pericias psicológicas particulares realizadas a Nair. Veamos cada una de ellas porque todas forman parte de un rompecabezas tan apasionante que ya impulsó libros varios, una miniserie, una película y hasta un rap que actualmente no se puede escuchar porque fue levantado de la web. Sin embargo, sobrevivió su letra. Una estrofa. Hoy me entrego a tu amor, tu amor que me atrapó. Dentro tuyo, moriré. Sin palabras. La Nair asesina. Nair fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado, por haber sido contra alguien con quien mantenía o había mantenido una relación. Lo que popularmente se conoce como homicidio agravado por el vínculo. Para esta figura penal, el Código Penal no contempla ninguna pena inferior a la prisión perpetua. La querella había pedido el agravante además de alevosía, que quiere decir que Fernando no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, pero no tuvo éxito. La defensa, a su vez, planteó que Nair y Fernando no eran novios. Eso para sacarse encima el agravante del vínculo. Y además, siguiendo la teoría del accidente, pidió homicidio culposo. Una figura que tiene una pena mucho menor, de entre 3 y 5 años de prisión. Tampoco tuvieron éxito. Después de escuchar 80 testigos, el tribunal la condenó. Uno de esos testigos, uno muy importante, fue el psiquiatra que le hizo la pericia oficial a Nair. El juicio se encontraba conservado al momento de la entrevista. Respecto al entendimiento, tenía capacidad para discernir lo bueno de lo malo, lo aceptable de lo no aceptable, lo lícito del ilícito. No constituían ningún trastorno de la personalidad. Estamos hablando de una persona de características normales en su caso. Hablaba de rasgos de personalidad, pero no dentro de un trastorno de personalidad exacto. Descartamos entonces la personalidad de tipo esquizotípico. Al momento de la entrevista no evalué ningún trastorno de personalidad de tipo esquizotípico. ¿Enfermedades mentales de algún tipo? Tampoco se evidenciaron. De esta manera el psiquiatra le bajó el pulgar a la estrategia de que Nair había sido víctima de violencia de género. La Nair víctima. Durante el juicio y también semanas posteriores al veredicto, la defensa intentó instalar el tema de que Nair había sido víctima de violencia de género. Que Fernando la acosaba, la maltrataba, la insultaba, le pegaba. Que era completamente hostigada, que hasta hay testimonios de que la golpeaba. Esa había sido la base del alegato de la defensa. Aunque existían audios en los que Fernando sollozando negaba esto ante sus amigos. Luego de la condena, la defensa argumentó que no la habían dejado producir pruebas, que los jueces habían hecho una evaluación arbitraria de la prueba y para que tuviera más chances en la corte sostuvieron que el fallo violaba pactos internacionales consagrados en la constitución. Puntualmente los fallos sobre violencia de género. Para avalar esta estrategia, la defensa recolectó todo elemento que le permitiera mostrar a Nair como una víctima de violencia de género. Durante el juicio, la defensa aportó un aperito que apoyó su teoría. Me relató hechos de violencia sufrida con Fernando. Y no solo con Fernando, sino que Fernando alentaba situaciones de violencia hacia ella, de descalificación y demás. La licenciada Paday causó sensación, pero más en los medios que en los jueces. Cuando quedó claro que apenas había entrevistado a Nair 45 minutos, estuvo a punto de terminar procesada por falso testimonio. En la sentencia los jueces pidieron que fuera investigada. La Nair inimputable. La bomba, al menos la bomba mediática, estalló en enero de 2022. El 7 de ese mes, la abogada de Nair, Raquel Hermida Leyenda, hizo una denuncia tremenda. le aseguró que el verdadero asesino de Fernando había sido su padre, que esa noche los había seguido con su auto y que le había prometido que iba a confesar. Esta nueva versión vino acompañada de un montón de otras cosas. Nair denunció que de chica la había violado su tío paterno, que su papá le pegaba a su mamá y por eso ella se sacó el apellido del padre. También surgieron nuevas pericias de parte, es decir, particulares, que indicaban no solo violencia de género, sino que Nair Galarza era esquizofrénica. El informe de la psicóloga Alicia Castro y el psiquiatra Enrique Estola dice lo siguiente De nuestras observaciones concluimos que a partir de los 15-16 años se expresaría un deterioro psíquico que afectó su calidad de vida, sus relaciones sociales, su adecuada conexión con la realidad y su vitalidad y damos un diagnóstico presuntivo, cumple con los criterios diagnósticos de esquizofrenia. Pero esta estrategia no salió bien para nadie. Hermida Leyenda, una abogada famosa por sus éxitos feministas, fue despedida por Nair a fines de 2022, aunque ella le dijo a la corte que nunca había recibido un telegrama prescindiendo de sus servicios. La denuncia contra el papá de Nair, Marcelo Galarza, terminó archivada. Además, las nuevas pericias, las que muestran a Nair como esquizofrénica e inimputable, tienen, según los especialistas, poco peso probatorio. Por dos razones. Primero, son particulares, no son oficiales. Y segundo, fueron presentadas cuando la queja ya estaba radicada en la corte. Pareció más una maniobra para vender humo. Asesina sangre fría, una pobre chica víctima de maltrato y acoso, o una persona con problemas mentales que no diferencia entre la realidad y la fantasía. esas son las tres que están en juego en este caso. Aunque el final parece abierto, lo cierto es que la justicia ya consideró tres veces que Nair mató a su novio. Una, el tribunal oral. Dos, casación de concordia. Y tres, la corte de Entre Ríos. Por eso, por este crimen que aún conmociona a los argentinos, Nair Galarza recién podrá salir en libertad al cumplir los 54 años. Hoy, tiene apenas 24. la corte de Entre Ríos.